Muy buenas chicos, que tal, como estáis, bienvenidos al canal, bienvenidos al capítulo 38 de Legend of Dragon Estamos, bueno una vez más en el bosque verde, vamos a ir esta vez hacia el norte para entrar en la montaña del dragon mortal Vamos a parar en los pies a este tipo, ya que, bueno, gracias a él vimos la destrucción de Beningrado, ¿no? en el capítulo anterior La desastrosa destrucción que la lió parda, la verdad, muy capullo, vamos a intentar ahora parar en los pies Para que sepa quien manda más Y nada, vamos a ello, chicos, a ver como se nos da este capítulo Esta zona, digamos, no va a ser muy difícil, pero, bueno, tampoco muy fácil, ¿no? Ya que nos toca vencer al tipo este, pues, bueno, se puede complicar un poco la cosa, pero bueno Bien, por aquí El monstruo iba en dirección a Beningrado y luego volvió a la montaña del dragon mortal Su cabaña, vamos Antes de irse al dragon divino, ¿pasa alguien por aquí? No señor, nadie señor No dejamos pasar ni a los ratones, ni a nadie señor Bueno, un ratón volar, eso sería, joder, un poco preocupante, ¿no? Venga, gracias A ver Mira, aquí tenemos el cofre Que anteriormente no lo pudimos abrir porque estaba este tipo en medio Así que ahora, pues, vamos a cogerlo, chicos No sin antes, como siempre, hacer una pequeña visita al inventario, ¿no? Para tirar algo Vamos a tirar no sé qué No sé qué cojones podemos tirar del inventario, tío La poción esta, venga, la mierda Venga A ver qué, si merece la pena el cambio Un purificador de mente, vaya Otro más, para la colección Muy bien, gracias Pues sigamos, chicos El camino es corto para llegar ahí, como veis Muy cortito, ¿no? Mejor Así que, venga Muy bien Ya hemos llegado Perfecto, pues nada Toca examinar todo esto Así que, vamos despacio Poco a poco Sin prisas Aquí, por ejemplo, tenemos algo De más objetos A ver No caen más cosas Va a haber que hacer aquí una limpieza importante, ¿no? De cosas, tío Joder Pero es que, claro Tampoco se puede tirar mucho Porque todo lo que tenemos es importante, ¿no? Estamos un poco Un poco complicados, la verdad Esto A ver ¿Qué tenemos? Bola de ataque Vale, tiro una y cojo otra Eso está cojonudo, tío Eso está muy bien Me encanta ese cambio Bueno A ver A ver Desviaciones Tenemos dos ¿Izquierda o derecha? Vamos por la derecha Venga, a ver qué hay Aparte de Mierda de bichos Y su puta madre Joder, qué pesados sois, tío Veamos Veamos Esto lleva un cofre Un simple cofre Vamos a ver A ver ¿Qué tenemos? Bonito ¿Qué me das? Más purificadores, tío Venga ya Joder, estoy Estoy petado de purificadores, tío Ahora mismo Estoy petado Petado Joder Bien, quito parado A ver Vamos a echar un vistazo A los añadidos Chicos, a ver cómo van Estos tres combates que hemos hecho Estos tres o cuatro combates Bien Dar le quedan pocos Para alcanzar según veo El nivel cuatro De este añadido Héroe loco Perfecto El último añadido Que diga Bueno, salía al nivel Ya no me acuerdo Sinceramente Nivel 28 o 30 Que era Ataque lunar Si no, si no me equivoco Si no me equivoco Si no me equivoco Luego ese ya sabéis Una vez más Perfecto 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 Y con Albert Es el último Nos quedan 11 ataques más Para alcanzar el nivel 3 Muy bien Pues venga Sigamos He hecho este pequeño vistazo Sigamos Bueno Sería, vamos Una genialidad Tener aquí ya El último Añadido también De Darth Sería la hostia Tío Sería un punto muy bueno Eso tío Sería piquísimo Tenerlo Pero bueno La primera vez que lo conseguí yo No sé exactamente En qué parte fue Creo que fue más o menos Por aquí Por esta Por esta zona ¿No? Pero bueno El caso es que Lo aprendí a suerte Sinceramente Ese último añadido Porque no sabía Que se aprendían así Lo subí Lo subí de casualidad Todos los demás Hasta que me di cuenta Pues que era así ¿No? Pero bueno Vamos a ver ¿Qué me llevo? ¿Esto qué es? Vale Pues en cambio Objeto de recuperación Por un objeto de recuperación De estado Bueno No está mal Joder tío Esto es un puto laberinto Esto es un laberinto Otra vez aquí ¿Dónde coño lleva esto tío? Esto más que una montaña Es un laberinto tío Vale A ver Esto lleva otro cofre A ver qué es esto Armadura de giganto Vale Bueno Ya se sabe para quién es ¿No? Ya se sabe para quién es Para el mastodonte de Kongol Tío Vamos a ver Armadura de giganto Con ataques físicos Se acumulan puntos espíritu Me sube Fijaros el porrón de defensa Que tiene Kongol tío Es increíble Joder Torso 117 Y arma 74 tío Es acojonante Con esto 90 Lo sube más Defensa Mágica Es ahí cuando Flaquea ¿No? Tiene muy poco tío Pero bueno Es increíble Este tipo Bueno Vale pues Para Kongol queda Equipado Muy bien chicos Pues nada Sigamos Vale Que no se puede equipar Para nadie más Sería cojonudo Que se pudiese equipar Con Sana ¿No? ¿Os imagináis? Una defensa de Kongol Para Sana tío ¿Cómo le quedaría? ¿Cómo le quedaría? O sea Sería eso Imaginarse eso Sería una cosa Muy épica tío ¿No? Venga Pues ahora por arriba Mira que está todo Examinado Por aquí No hemos estado Pues sigamos Otra vez aquí En esta parte del mapa A ver Esto lleva ya A la continuación Supongo ¿No? Esto no sé Si llevará otro cofre A otro puto cofre tío Espero que no Estoy de cofres hasta Joder tío Venga A ver que es Casco de dragón Esto me suena Que era súper importante Este casco ¿Verdad? Porque A ver Hostia puta tío Pues si es importante Si Hostia No es ni accesorio Es Armadura Un casco Encima Nos aumenta Nos aumenta la vida Tío Más vida Y más defensa Sin pensarlo Vamos Ahí está 3400 Muy bien Cojonudo Muy bien Este sí que merece la pena Cogerlo O sea No lo dejéis ahí Porque De hecho es que No se puede ni comprar Vale En este combate He subido un nivel Más Chicos Comentarlo Nivel 26 Al 27 Como no he saltado Pues Si preguntáis Bueno si veis la casualidad Mejor dicho El nivel de dar Ahora pues es Es uno más Vale Atención porque está ahí Está un poco atareado ¿No? El dragón ¿No? Joder ¿Qué está haciendo tío? ¿Qué haces? Vaya Es de lo alto De la montaña Del dragón mortal Era un poder mágico Y lo sigue siendo Es una alucinación Eso espero Una magia súper potente Si está ahí El pobre atareado Ahí No sé qué está haciendo Estará ahí No sé Destruyendo la luna Tío Comentos a ver El pobre Cuando uno se aburre En fin Venga Os ponéis a hablar En unos sitios Tan Misteriosos Joder Eh No es por nada Hay un dragón ahí Que está Destruyendo el planeta Y vosotros aquí de chachara Venga Coño avanzar ya Joder Vamos Hostia Parecéis mongólicos tío En serio De verdad Me da mucho por culo Estas cosas chicos En serio Me da Vamos Mucha rabia No tiene tiempo Para hablar Joder Bueno Cofrecito que está un poco oculto Aunque se le dé el pico Vale Muy bien Punto de guardado Si queréis guardar Pues Vaya vosotros Yo voy a pasar Vamos directos a A lo difícil Sin guardar y sin nada A pelo Y bueno Pues lo que salga Vamos allá Viene ahora un combate Contra este tipo Así que Bueno No sé si cambiar un poco El equipo ¿No? Meter a A más personajes Porque Albert y Rose Están ya muy vistos La verdad Vamos a ver Vamos a meter a Hatchel Por Rose Vamos a ver Venga Al banquillo A Rose A chupar banquillo Venga Desde ahí las cosas Se verán un poco mejor Para ti Descansa un poco Muy bien Vamos a ver Vamos a ver si podemos cambiar Algo para De Hatchel Para Perdón De Rose Para Hatchel A ver Que va a ser que no ¿Verdad? La pulsera a poder En todo caso Vale Bueno Está equipada En Hatchel Ya Bueno No pasa nada A ver Vale Pues así se va a quedar Bueno Perfecto Chicos Pues nada A ver Que nos cuenta el dragón A ver Yo no he escuchado nada Pero vamos No soy tu Rose No sé si es que tú alucinas Alucinas setas O comes aquí No sé Alucinas con Con lo que comes No entiendo Pero vamos Yo no he escuchado nada Vamos a ver O yo estoy sordo O no sé Vamos a ver A ver A quien se lo dice Ah si Vale Si 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 Vale Entonces soy yo Que estoy sordo Chicos Me fallan los oídos Estoy escuchando espadas Pero quien será Venga Meiru No es momento de bromas Coño Venga Esto es aquí hablando Mientras el otro ahí A espadazo limpio Tío Vamos Os voy a quitar el título ¿Quién será? ¿Quién eres? Anda Mira Es Joyce Tío Hostia ¿Qué haces tú aquí Joyce? No tienes licencia Tío Para matar dragones Vaya Es el futuro rey De los dragones Incluso con la mata Dragones Que puede matar dragones Obviamente No va a matar sapos Me lo ha hecho pasar mal Pero está casi muerto O sea Nos la ha dejado En bandeja ¿No? Dices que he luchado Contra el dragón divino Venga ya Tío Vamos a ver Coño Por fin Una que tiene dos dedos de frente Hay que matarlo Venga Y luego Si queréis habláis De lo que sea A por él Qué guapo Tío Qué dragón más guapo Yo lo quiero Venga A por él Ahí Venga Vamos Desinfundar todos A ver qué sale de aquí Vamos a ver ¿Quién gana quién? Bueno Hostia tío Joder pues La apariencia Engaña un poco ¿No? Vaya dragón Hostia tío Un mordisco Nos come hasta el bigote Tío Vale A ver Esto es lo que cogimos ¿Dónde fue? En tierra prohibida Creo ¿No? Al cetro este Que sirve para Ya veis Para quitarle Bueno Todas las defensas Y que sea más débil Bueno Pues venga A la mierda El sello A por él Chicos A muerte Vamos allá Vamos a empezar Utilizando una serie De Magias Aunque no empieza antes Joder Con una magia No me copies Tío Me viento encima Bueno A ver Que quitas ¿Cuánto quitas? Bueno Se aguanta bien Vale Me toca A ver Empezamos con Albert Vamos a lanzar Más potencia Por ejemplo No Más potencia no Acelerar Lo de más potencia Recomiendo que se lo pongáis Albert precisamente ¿Vale? Que es el que más El que más poder tiene Tiene un poder Albert Que vamos Se come el mundo Tío Ahora mismo En fin Venga Más potencia No esto no Coño Más potencia Venga Ahí Eso es Vamos ahí Albert Con rabia A ver Este tipo No es vulnerable A nada Es Elemento indefinido Pues Vamos a Una magia Venga Cualquiera Esta mismo Ataque potente Agua No pero que sea múltiple Para que pueda Vamos múltiple No se como se dice Ahora mismo eso Para que Se pueda aumentar el efecto Vamos pulsando X Vamos ahí Venga Vale 700 No esta mal Daño considerable Seguimos con A ver si ataca alguien mas Vamos Venga Quien da mas Quien ataca antes Albert Venga Sin fallar eh Vamos vamos Ahí esta A que sabes volar Ya lo se No me hace falta Que me lo demuestres Hostia Vale Hatchel esta en las ultimas El pobre Esta pidiendo ayuda Esta aqui el pobre Sin aliento ya Venga Hatchel Toma Duras muy poco Duras muy poco tío Vamos venga Coge aliento Joder No me ataques tan rápido tío Hostia Anda Sabes jugar sucio Pues yo tambien Toma Un especial A ver si te gusta esto Si os dejan ese estado Miedo pues Ya sabéis Correr a usar el dragón Con los tres Para que se quite Ese estado No caigamos en mas Más estados Nos quita verdad Si Perfecto Eh no contabas con esto eh Dragoncito Capullo Muy bien Estamos Joder cojonudos Impeñame con alger tío Que bien lo cuidamos Hostia puta Bueno venga Da igual Eh Hola Que ha sido eso 62 Como quitas eso tío Hostia Claro es que Precisamente con dragón Es lo que no hay Hay que actuar A ver si con tal Quitamos mas Pero va a ser que no Vaya mierda tío Que desperdicio Por dios Nada Nada Vaya File Más gordo tío Nada nada Con dragón imposible Hacerle daño Joder tío Pues Me quedan unos cuantos turnos A ver que hago Amigo Amigo mio Pues seguir atacándote Que remedio Ahora mismo Ahora mismo el dragón se debe estar cachondeando de nosotros tío En nuestra cara Joder Joder A ver Hatchel Venga uno magia A ver si con magias Hacemos algo tío Vamos a ver Que le quitas Vale nada Una mierda Una miseria tío Así no se puede ir por la vida Venga Hatchel Cambio de uniforme Uniforme de calle Vamos a ver Si ahora con esto hacemos mas daño Es que ahora es cuando ha hecho de menos un comando para cancelar el dragón ¿No? Aunque estemos con cuatro barras O con cuatro dragones Pues para que se puedan anular Sin gastar todas las barras tío Eso No se Se echa un poco en falta la verdad Pero un fin Es lo que toca Bueno Vale Hatchel Venga Vamos a darte aquí un poco de De ataque tío Vamos a ver Ataque trueno Venga esto mismo Allá voy Toma Dragoncito Un regalo Sin envolver y sin nada Toma Vale Bueno Vamos Es para hoy Venga vamos Que se agota el dragón ya Por dios Es que madre mía Si quisiéramos matarlo así Vamos Es que tardaríamos años tío Nos darían las uvas Ataque de luz No Espérate Vamos a quitarte este estado Que estás aquí un poco Estás flipando en colores Ahora mismo Vamos a quitarte este estado Eh Disuelve Embrujamiento Confusión Miedo Y desánimo Este es Venga Vale Venga No falla posta Tomad por culo Total El daño que causa Es ridículo Es ridículo aún así Joder Cómo quitas tanto tío Con un dragón Cómo te pasas tío Cómo te gusta jugar Eh Joder puta tío Venga Venga Albert Muy bien Muy bien Vamos a ver Mira Mis partes están en amarillo Y creo que están ya A punto de caducar A punto de morir Vamos a ver Vamos a ver Me ataca eh Me ataco yo Me ataca el otro enemigo Que hay al lado Amarillo No tío Esa mierda no Joder Esa mierda no tío No me No me embrujes No me Es que me deja ahí Flipando en colores Tío Ese estado es chunguísimo De quitar Vamos a ver Si no es con un dragón Pues No soy yo Encima es que no está Ni para quitar ese estado Tío Joder Nos da liado pero bien Bueno Está en rojo Venga Vamos Y él en amarillo La mitad de la vida ¿Verdad? Si ¿Qué intentas tío? Meterme más miedo Joder Pues si que Si que sabes tú eh Vale A ver Estamos con Dark Nos queda un dragón con él Venga Última fase Vamos allá Chicos Lo tenemos No Con Albert Con Albert Atacar Aunque le quitemos la mitad de la vida Pero bueno Igual Estamos ahí Ahí está Vale Eso ha sonado como que ha muerto ya Ha pasado mejor vida el bicho Vale Ahora falta este La bola divina Para ti De matarte con una magia Otra más Con Hatshu Venga Esta mismo Aunque no tiene Para pulsar Para aumentar el daño Pero bueno Da igual Vamos a ver Vale. Una magia. A ver. Albert. Bueno, vale. No es múltiple. Perfecto. Vamos a ver. Va a haber que curar a la de ya, ¿eh, chicos? Que si no... Le metemos en un lío muy gordo. Si no, curamos. Vale, eso sí, eso sí. Bien, bien, bien. Ahí está. Eso te ha dolido, ¿verdad? En rojo. Cojonudo, venga. Una de estas por aquí. Vale. Con Albert. Venga, otra vez. Vale, ahora... Joder, va a afectar a Dar esa mierda, tío. Va a flipar en colores. Míralo. Joder, tío. Vamos a ver. Si le atacamos, no sé si... Vamos a ver lo que le quitamos. Vamos a comprobarlo. Vale. Está claro. Una miseria. Pues... Vamos a ver. Podemos probar a... A convertirnos en dragón otra vez. Pero esta vez, en lugar de usar el especial... Sí. Lo usamos individual y ya está. Mierda. A ver. Es que nos quita el doble. Nos quita el doble y nosotros la mitad fail. O sea... De estado muy... Muy perjudicial. Vamos a quitarlo. Vale. ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, dar! ¡No te subas! ¡Que no se te suba el dragón de la cabeza, hijo! ¡Que no hacen nada con dragón, ahora mismo! ¡Suscríbete! 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 Venga, a ver ahora Vamos a ver No sé cuántas Vale A tomar por culo El dragón De la mierda Madre mía Necesita aquí Un aeropuerto El bicho Un aeropuerto Eso es El espíritu del dragón Hostia tío Hay que ponerle voces ¿No? Que esta secuencia sin voces No tiene sentido Pero bueno Vale, aquí está toda la experiencia Experiencia de los objetos Chicos, muy bien Subiremos de nivel Vamos a ver Con dar y aprenderemos el último añadido Que nos queda Un hatchel, alber Quiero dar, por favor Ah, pues no Joder, suben todos menos él Hostia puta tío Bueno Sí tío, te llevas lo mejor Qué cabrón Aquí nosotros subando La gota gorda Para matarlo Llega él Y un espadazo Se lleva eso tío Y lo mata encima Venga Joder tío Pues nada Más problemas Como si no te venamos pocos ya ¿Un premio? ¿Qué premio tío? ¿Quieres un premio encima? No tío Es la frustración De que mataste a mi compadre Mataste Joder Mataste a Ladis tío Exactamente Ah, vale Bueno, si pronto nos veremos Vale, vale Entonces se queda uno más tranquilo Encima es por Por boca de Joyce Se ha quedado uno más tranquilo ¿No? Bueno Pues nada Media vuelta Todo el mundo Fuera de aquí Echando hostias El tiempo apremia Bueno El combate Uff Ha sido Más que largo Yo creo que Bueno Por el El tema del dragón ¿No? Ha habido ahí Un pequeño fallo ¿No? No me acordaba yo De que Estando en dragón Pues los ataques Me quitaban una mierda Y los suyos a nosotros Vamos un porrón de vida ¿No? Pero en fin Por lo menos Está muerto Que es lo que importa Ha dado espectáculo ¿Verdad? Joder tío En fin No me acordaba yo No me acordaba yo Yo me acordaba yo Vale, en esta parte hay problemas, ¿no? Como veis Vale, intentar salir Como al ver a Joy Por segunda vez, nos manda a la mierda, tío Otra vez, joder Estamos apañados, tío, cada vez peor Maldito Joy ¡Eh, Rose! ¡Despierta! Rose, ¿has muerto? ¡Eh, hola! ¡Vamos, despierta! Vale, dar Se ha desmayado, no estaba... Lo estaba soñando, tío O si lo estaba, espérate O si lo estaba, Rose, ¿qué coño dices? ¿Se te dio la olla? ¿En serio? ¿Se te dio la olla? ¿En serio? ¿Se te dio la olla? ¿En serio? ¿Estás acá? ¿Eso te dio la olla? ¿En serio? ¿En serio? ¿Se te dio la olla? ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso es? ¿En serio? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Se va a luchar? ¿Estás loca, mami? ¿Por qué te vas a luchar y me dejas a mí? ¿En serio? ¿Qué clase de madre eres tú, si puedes saber? ¿Qué dejas a dar solo? Ahí. A la deriva, muerto de lasco. ¡Se es fuerte, dice! ¡Y se queda tan pancha! ¡Venga, hombre! Ahí va, Darth, hijo, joder. Ahí se nota que estabas... Estabas muy verde ahí. ¡Se queda tan pancha, tío! O sea, ¿la dejas solo a Darth en mitad del caos? ¡Joder! ¡Qué fuerte, tío! ¿No a mí? ¿Hola? ¿Papi? ¡Darth! Te han abandonado como un perro, tío. ¡Hostias! ¡Una piedra! Vale, supongo que... Bueno, sí, a la vista está, ¿no? Es el... El espíritu del... El dragón. Bueno, eso parece. A fin de cuentas, pero bueno. El caso es que vaya infancia he tenido Darth, tío. Joder, vaya padres. Cuenta 108 años y cuando la luna que nunca se pone brille roja, el hijo de la luna descenderá a la tierra y dará su santa bendición al mundo. Vale, pero no sé si voy a contar tanto. No sé si llegaré a 108 años contando números. Sí, estamos aquí echando una sestecilla. Rose se ha desmayado un poco. Parece que ha dormido más de la cuenta y... Le ha petado el cerebro, ¿no? Bueno. Qué maja está Meru, ¿no? Nos salva aquí. Como si nada, tío. ¿Quién necesita ayuda de la Meru, chicos, hoy en día, eh? Joder. Qué maja es esta chica, oye. Rayos, me ha vencido. Normal, es que dar pesado un quintal el pobre. Bueno. Vale, ya sabemos que Joy va tras los objetos de la luna divina. Chicos, algo más... Otro paradero más importante a saber. Miranda, no tienes por qué ocultarlo. Háblanos del objeto de la luna divina. ¿Esto es en serio, tío? ¿Os vas a poner aquí a hablar ahora de eso? Aquí en medio. Vaya, pues sí. A ver. Vale, el espejo de la luna. No solamente está la joya y la daga. También el espejo. El trío. La daga, el espejo y la joya. Joder. Bueno, vale. Acabada la conversación, pues... Nada, toca volver. Hacia atrás, chicos. Otra vez. Así que vamos a... A volver. No sé si toca volver a... A Deningrado otra vez. La daga, 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 la